Violeta, 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 Violeta por aquí. Violeta tiene un momento de mucho estrés y de mucha angustia en la película que necesita salir de donde está. Eso es una invitación de Isabela. Es una gran amiga de Italia. Violeta se va a Italia y se queda en esta casa donde los jóvenes desarrollan sus habilidades artísticas. Yo soy una multipersonalita diferente. Él es Raúl y él es Saúl. Cada uno viene de una disciplina distinta y cada uno tiene personalidades. La más extrovertida como Loisa al más introvertido como Rocco. Ella conoce a todos los chicos y le ayudan también los mismos amigos a poder salir adelante. ¡Chao! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte. Con Caio es diferente la relación. Se hacen muy amigos y a veces eso genera confusión, ¿no? Es una historia nueva, fresca. ¿Por qué tenemos que viajar con animales? Porque es el único ferry que iba a la isla. Y divertido e interesante tiene sus problemas, su drama, su comedia. ¡Pues mira! ¿Qué haces acá? Tener amigos y poder hacerte amigos es algo realmente valorable y es algo muy lindo, ¿no? ¡No! 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 ¡No!